Una puesta al día de la situación en Tacuarembó, la cual debemos reiterar que no tenemos casos positivos de coronavirus en el departamento. La aplicación de las recomendaciones que todos son conocidas por todos ustedes, y que la Intendencia y el Comité permanentemente van a contribuir en la difusión de la medida, sobre todo prevención, que es muy importante en la etapa que estamos de difusión del coronavirus y de la enfermedad. En fin, después cada prestador de salud va a tomar y comunicar específicamente algunas directivas para sus usuarios a los efectos de mantenerlos informados en cómo proceder en caso de necesitar consulta, qué va a pasar con las consultas de pacientes crónicos, de consultas de control de personas sanas, cómo se puede diferir en el tiempo eso de acuerdo a la directiva que cada prestador de salud va a emitir, que nos parece que es de la estricta competencia de cada uno de ellos. ¿Aquí en el Comité de Emergencias se comunicó si hay personas en cuarentena, se siguen casos? No, por eso digo, reitero que acá en Tacuarejo no tenemos casos positivos, los casos sospechosos que hay a nivel de consulta están en la etapa de estudio, diríamos, ¿verdad? No hay comunicación al respecto de que ningún sospechoso esté en un cambio de situación. ¿Y se manejó un número de cuántos casos sospechosos hay? No, no, los números no se manejó ni se van a manejar. Es una información muy variable, no todas las consultas son casos sospechosos, por lo cual es una información que hay que manejarla con mucho criterio, con mucho cuidado y nos referimos en ese caso a la información que se procesa todo a través de la Dirección General de la Salud y su representante local, que es la Dirección Departamental. Intendente, ¿qué va a pasar con las actividades aquí en la Intendencia? La Cientidad de la Intendencia, el horario de atención va a continuar. Sí vamos a posponer los vencimientos para que la gente no necesariamente tenga que aglomerarse o estar en demasiado número en los trámites. Ustedes saben, la libreta de conducir, por ejemplo, se agenda a través de la web, por lo cual no hay aglomeraciones y lo que tratamos de evitar es la aglomeración de público. Vamos a tomar las previsiones en cuanto a limpieza, en cuanto a la atención de lugares comunes y bueno, vamos a tratar de que no se produzcan aglomeraciones de público, por lo cual las medidas de diferir plazo, las medidas de diferir la atención en las dependencias municipales, todos van a atender. Porque lo importante acá es disminuir la circulación de las personas en esta etapa que estamos, de la etapa 2, dentro del punto de vista epidemiológico. Gracias.